Señal divina o simple coincidencia. El pasado viernes 19 de enero, un evento celestial conmocionó a las redes sociales, pues el cielo de Amealco de Bonfil, en Querétaro, tuvo como centro de atención una nube con forma peculiar y asombrosa. Y es que durante el atardecer se pudo observar una cruz de tamaño bastante considerable formada por nubes, que con la luz del sol simulaban ser fuego. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de intercambio de opiniones, mientras algunos usuarios creen fervientemente en la naturaleza divina de la cruz en el cielo, otros señalan que las formaciones atmosféricas pueden ser engañosas y que este fenómeno podría ser el resultado de pura casualidad. Las apariciones de símbolos religiosos en el mundo siempre desatan controversia y sorprenden a los creyentes. Incluso cuando las apariciones se manifiestan en objetos trasladables o que se pueden preservar, se convierten en objetos de devoción, pues son considerados milagros y hasta se convierten en el centro de atención de varias iglesias o templos. Sin embargo, las personas que no son creyentes consideran que únicamente son coincidencias y no les encuentran forma o no creen que tengan algo especial. Es por ello que el debate no se dejó esperar con las imágenes de las nubes que formaron una cruz en el cielo de Amealco. Cabe destacar que varios internautas señalaron que 15 días antes, otra nube fuera de lo común acaparó la atención en el cielo y aunque no haya tenido la forma de algún símbolo religioso, conectan ambos eventos como una señal que podría ser apocalíptica. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que se trate de alguna señal o es solo una coincidencia atmosférica? Te leemos en los comentarios.